Escándalo de Carrotanques es solo la punta del ICBER, Min Interior. En sus declaraciones, Velasco aseguró que Olmedo y Pinilla le robaron la plata al Estado. Un nuevo capítulo parece escribirse en el caso del escándalo de presunta corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres, UMBR, con la compra de los Carrotanques en la Guajira, pues según declaraciones de Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, solo sería una estrategia para fijar la atención en ese caso en específico y pasar desapercibido los demás. Velasco, le indicó a los medios de comunicación que él no participó en los pagos de millonarias cifras al senador Iván Name, presidente del Senado, y al representante por Córdoba Andrés Calle. Asimismo, resaltó que el escándalo de los Carrotanques es mínimo frente a los contratos que hay detrás. Quieren centrar el escándalo en los Carrotanques. La información que comienza a recibir el gobierno es que no fueron 4200 millones, sino fueron cientos de miles de millones, que yo espero que la Fiscalía y la Corte pueda profundizar. Hay una cantidad de cosas que valdría la pena que la Fiscalía expulgare, entonces, estamos llegando solo a una parte menor que es grandísima, pero menor en comparación con todo lo demás, explicó. Es importante resaltar que, en la mañana de este lunes en conversaciones con la W Radio, el ministro aseguró que el escándalo de presunta corrupción sería una estrategia de Olmedo y Pinilla para lograr un principio de oportunidad de la Fiscalía General, a lo que añadió que, es una táctica que no saldrá bien. Son unos señores, López y Pinilla, que, después de haber hecho lo que hicieron, quieren salir con inmunidad tratando de señalar a otras personas. Es una estrategia que les va a quedar muy difícil, eso es una instrumentalización de la política de unas personas que se han quedado con unas sumas gigantescas. Sobre su supuesta participación dijo, Seide cuando tiene que concretar cosas donde me pueda involucrar dice que no me mete en la matriz porque nunca en privado me he reunido con él. La única fue un puesto de mando unificado con presencia de tres ministros y cerca de 40 funcionarios.